La fotografía es, antes que nada, una forma de mirar, no es la mirada misma. Susan Sontag. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. En esta lección vamos a ver cómo con los espejos y con cualquier otra superficie que nos veamos reflejados, vamos a conseguir muy buenas imágenes. También vamos a comentar cómo vamos a conseguir alguna forma geométrica en nuestros autorretratos y cómo utilizar un poquito de velocidad de obturación lenta para dar importancia a lo que no se mueve, que en este caso vas a ser tú. Antes que nada, quisiera recordarte estas dos fotografías de las que hablamos dentro del tema la creatividad en la fotografía de calle. ¿No es acaso el hacer que aparezca en tus manos una forma de aparecer en la escena? Como bien te he dicho, vamos a hablar de figuras geométricas y de velocidad de obturación lenta, parte de autorretrato, que son tres temas de los que hay en este curso. Fíjate esa fotografía también, cómo hemos utilizado tres de estas lecciones, cómo dividimos el encuadre gracias a la pared y a mi mano, dejando a la derecha a los policías y a la izquierda el reflejo de mi imagen, consiguiendo una fotografía distinta. Pues aquí tenemos tres de estas lecciones, la división del encuadre, la creatividad dentro de la fotografía callejera, con la mano, tapando la cámara fotográfica para darle sentido al proyecto de la mordaza y el autorretrato. Pues bien, ahora vamos a aprender a cómo conseguir figuras geométricas y pertenecer nosotros a la escena. De esta fotografía ya hablamos dentro del tema del formato cuadrado, donde aprendíamos a conseguir más de un cuadrado dentro de un mismo cuadrado. Te comenté que teniendo la cámara que tengas y el objetivo que tengas, si la pones en el suelo, la línea horizontal entre la pared y el suelo siempre se va a quedar en el centro. Y si somos capaces de encontrar un espejo el cual refleje nuestra imagen, vamos a conseguir una fotografía cuando menos curiosa, dándonos alguna que otra forma geométrica, haciendo que el espectador se detenga un rato mirando nuestra imagen y consiguiendo una fotografía un poquito diferente a las demás. Ya veremos en temas posteriores cuando hablemos de cómo editar tus fotografías, cómo con un simple recorte podemos conseguir una composición que llame la atención. Ha sido el caso justamente de esta fotografía que tuve que recortar un poco para hacer que tenga esta forma geométrica. Esta es una escalera que baja al metro y justamente soy reflejado en el espejo chapa de un edificio. Siempre que bajo por esas escaleras hago esta fotografía. Es una cosa que tengo automatizado, bajar por las escaleras y fotografiarme, tanto a mí como a las personas que me acompañan en este viaje de las escaleras mecánicas. Pues fíjate cómo hemos dividido el encuadre tanto por la mitad en vertical, quedándome yo a la izquierda y las otras dos personas a la derecha, como también en diagonal de arriba a abajo. Es que ya tenemos más de un elemento en esta fotografía. Tenemos el autorretrato, tenemos división del encuadre y tenemos formas geométricas, aparte del contraste que da la parte negra de la escalera con la parte algo más clara. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.